¿Cómo se ha acumulado conocimiento y una percepción diferente de las plaquetas? Se ha ido acumulando conocimiento y una percepción diferente de las plaquetas y ya asumimos que las plaquetas tienen una calidad y unas capacidades que pueden variar según el estado de salud. De los avances más relevantes en el conocimiento de las plaquetas y las patologías asociadas a plaquetas ha sido todo el avance en relación a las mutaciones asociadas a encontrar nuevos genes causativos de patologías plaquetarias. RADECAN es el órgano cooperativo de la Red Española de Registros de Cáncer. Registros de Cáncer de Base Poblacional es aquel registro que tiene cobertura, que conoce muy bien cuál es la población que está registrando. Por lo tanto, tiene un denominador para poder calcular el riesgo que tiene la población de desarrollar un cáncer. Propuse un estudio, un proyecto colaborativo, para poder analizar los datos de todos los registros poblacionales de cáncer, en concreto de las neoplasias hematológicas. Continuamos trabajando y ayer en la presentación expliqué las líneas futuras de RADECAN y en RADECAN el objetivo es continuar actualizando estos datos año a año. Por supuesto que estoy ilusionada, aunque mentiría si no dijera que también estoy un poco nerviosa o al menos expectante ante esta nueva posición que voy a ocupar como presidenta de la Sociedad Española de Hematología. Ahora yo creo que tenemos ingredientes perfectos para poder ofrecer la curación a pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico. Tenemos herramientas muy sensibles para evaluar la respuesta a los tratamientos y tenemos una gran innovación y una gran cantidad de nuevas oportunidades terapéuticas. ¡Gracias!